Música Bueno, mi nombre es Andrés Puentes, yo estoy en la parte de asesoramiento técnico a los asociados y clientes de la cooperativa. Música La cooperativa lo que tiene es un clima de trabajo muy ameno con todo el grupo de compañeros que tenemos ya de varios años. Es algo que te permite desarrollarte en lo que es particularmente profesionalmente, capacitándonos y bueno, adquiriendo experiencia año a año. Música Es un trabajo que bueno, conlleva mayor compromiso porque tenemos los socios que bueno, son nuestros patrones si se quiere, es así. Entonces, el mayor compromiso es de asesorarlo lo mejor posible y de que bueno, que compren los insumos al mejor precio y que se pueda. Música Y creo que ellos vienen a recibir también, es su segunda casa la cooperativa. Entonces se sienten cómodos y bueno, y con nuestra atención tratamos de cubrir ese aspecto. Música Yo me imagino la cooperativa hacia adelante más grande, en crecimiento permanente y bueno, con quizás más profesionales, que eso hace que tengamos más áreas también que desempeñen en este negocio. Música 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 Música